Temprano lo goza usted Temprano lo goza usted Señores, qué bueno que ustedes siguen con nosotros en este programa Es Temprano Todavía Ahora tengo la oportunidad de presentar y conversar con un joven intelectual, un joven comunicador que definitivamente prestigia a la radio y a la televisión de nuestro país Ernesto Jiménez, ¿Es Temprano Todavía? ¡Venga por acá! ¡Don Ernesto! ¡Bien! ¡Qué privilegio! ¡Muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Almano! ¡Bienvenido a usted! ¡Muchas gracias hermano! ¡Gracias! ¡Mirenlo ahí! ¡El gurú! ¡Don Ernesto! ¡Oyeme bien! ¡El gurú! ¡El gurú! ¿Quién me hubiese dicho? ¿Quién me hubiese dicho? Ya puedo tomar el bucket list y decir check, estoy en un programa con Jochi Santos ¡Ah! ¡Muchas gracias hermano! ¡Para mí un gran honor! ¡De verdad que sí! ¡Muchas gracias! ¡De verdad que Ernesto te seguimos, te queremos! Somos muy amigos de tu señor padre, a quien siempre hemos distinguido, tanto aquí como fuera del país, cuando estaba en la radio oíamos su programa constantemente y por lo tanto hay como ese lazo afectivo hacia ti. Bueno, no es casual que tú seas una persona tan preparada, una persona con un lenguaje tan culto, realmente porque conocemos ya tus antecedentes. ¿Te sientes bien con lo que estás haciendo actualmente? Sumamente bien Don Jochi, porque estamos aportando desde una plataforma que tiene una penetración nacional y un alcance impresionante. Entonces uno que ha hecho un estilo de comunicación que apuesta al conocimiento, que apuesta a la formación, que apuesta a la educación, ahora tiene la oportunidad de llegarle a jóvenes hasta en barrios marginales a los cuales no les podíamos llegar. Y me parece que es importante que ellos tengan la oportunidad de conocer las ideas que nosotros propugnamos. De eso se trata. ¿Tú estás viendo el estilito de Ernesto? No, pero un estilito. Pero espera, pero mírame a mí. A ver, mira, que lo mío es enseñarte, enseñarle. Ey, jóvenes. Ustedes vieron a Ernesto hablando. Sí. Tú sabes que el papá de él es la mano derecha de Leonel Fernández. ¿Cómo? Tú no le viste el estilito. Sí, 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 no voy a tirarle. Una línea, una línea, una línea. Un saludo. Un saludo. Un saludo. A mi padre, el doctor Domingo Jiménez, que es un gran amigo de don Goyizano y que nos está viendo en este momento. Yo sé, para mí un abrazo, de verdad. Estás en la plataforma de Alofoque, de mi querido Santiago Matías, a quien le mando un abrazo, un saludo. Ese acercamiento, me dice quien, el que provocó ese acercamiento entre tú y Santiago Matías fue el doctor Pedro Casals. Sí, sí. Pedrito Casals es mi hermano desde hace muchos años y él fue parte de esfuerzos de personas que también, como Johnny Estrella, pensaban que... Ey, Johnny Estrella, un bello para el saludo. Cuidado ahí. Una verdadera estrella. Una estrella. Una verdadera estrella. Ellos dos conspiraron de manera positiva para que nuestra forma de comunicar le aportara a esta plataforma, que habla, y habla muy bonito de Santiago Matías con lo que está haciendo, porque él está aprovechando el impacto tan grande que tiene en la juventud dominicana para llevar ejemplos como el nuestro. Ahora te voy a poner una, te voy a hacer una pregunta que tienes que responderme con sinceridad. Tú acabas de decir que estás dentro de un terreno ahora de un programa de entretenimiento, Esto no es radio. Exactamente, esto no es radio y todo eso. Pero dentro de la dinámica del programa, tú tienes que hacer cosas que, hasta donde se puede ver, no son necesariamente tu personalidad. O sea, en ocasiones el hombre tiene que bailar, en ocasiones el hombre tiene que hacer una radionovela, en ocasiones el hombre tiene que llegar con su sangre y tirarse en la alfombra, dando vueltas, ponerte una gorra para atrás. ¿Tú no crees que hay como un ruido en la comunicación entre ese discurso que tú tienes a las actitudes que puedas tener en el programa? Buena pregunta. Para nada, por Dios, brillante. Brillante, brillante. No, no, para nada, don Gochi. Yo creía que así iba a acabar el programa. No, no, porque el asunto es el siguiente, y creo que nuestra sociedad necesita mucho de esto. Los principios como ente regulador de la vida de un ser humano. Los principios, los valores. Y nosotros somos ejemplos de eso. Queremos ser para los jóvenes un ejemplo de vida, con nuestro propio accionar. Y cuando uno hace, por ejemplo, la radionovela que estamos haciendo. Exactamente, esa radionovela. Tolenteo, hijo nieta. Yo soy don Ernesto Capuleto. En esto entra don Ernesto Montesco, quien lleva ratos buscando a su hijo Tolenteo y por fin lo encuentra. Hijo mío, ¿qué te pasa? No hagas caso a ese sujeto, pues no se discute con capos. Quise decir, capuletos, son un linaje corrupto, de origen bien por diosero, que se hicieron ricos ahorita. Quise decir, son chiperos. Son hasta del gobierno pasado. Son tremendos fanfarrones. Manejan el arte del hurto. Quise decir, son ladrones. Eso es un aporte que tiene mucho que ver de conocimiento porque muchos jóvenes ya me han preguntado, Ernesto, pero ¿de dónde viene esto de Tolenteo, hijo nieta? Y bueno, uno dice, bueno, viene de Romeo y Julieta, del dramaturgo inglés William Shakespeare. Y hay jóvenes... Ernesto, tú eres mejor que Omar Fernández. Porque también recomienda... Por amor a Cristo. Perdóname, yo estoy preguntando. Estamos hablando de Romeo y Julieta. ¿Cómo te sabes, Omar? Sí, pues como que saltamos de un lugar a otro, ¿verdad? Dime, Omar, es tuyo. Pensaste que te estaba mareando mucho, ¿verdad? No, 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 para ver cómo tú estás. No, no, Omar es mi hermano y también compartimos un ideal, y un ideal muy claro. Es el progreso, el progreso, el avance, la redención del pueblo dominicano. Compartimos esa causa de lucha y en eso somos hermanos. Te digo la verdad, a mí me da un programa tú y Omar Fernández. Son buenos. Aunque sea una plataforma por YouTube. A mí me da... Sería interesante, y lo he entrevistado varias veces, Omar. A mí no me da programa, a mí me da uno presidente y otro vicepresidente, en dos o tres años. ¿Quién es el presidente? Ernesto. Michael Jordan y Scottie Pippen. Ey, me gusta esa. ¿Te gustó ver la analogía ahí con el básquetbol? Jordan y Pippen. Espera, señores, vamos a la pausa, vamos a la pausa, seguimos, seguimos, seguimos con Ernesto. Tú a ver, Mena, lo que yo te digo. ¿Qué pasó? En vez de aprovechar el break y dar una habladita con el maestro Ernesto y eso, a bailando con la mujer. Bueno, pero es que la vida es un balance, me imagino que... Yo me imagino que Ernesto hubiese hecho lo mismo. Bueno, yo en tu lugar hubiese hecho lo mismito, hermano. Óyelo ahí. ¡Oh! ¡Oh! Me dio, me dio, me dio, me dio, me dio respuesta a mi comentario. Señores, vamos a someter a Ernesto a una prueba de cultura general. ¡Oh! Una especie de club de los super sabios. No, cuidado. Le vamos a hacer una serie de preguntas. Dale desafiar al gurú. Cuidado, ¿va a desafiar al gurú? Al gurú, vamos a desafiarlo. Vamos a ver que es un gurú, cuidado. Exactamente. Una serie de preguntas que van a salir ahí y vamos a ver, Ernesto, cuál es la respuesta correcta. Ok. Viene la primera. Ernesto, ¿cuál de estos sentidos son los más agudos en una mujer? ¿El gusto o el tacto? ¿El olfato o la audición? ¿El tacto y la vista? ¿O la vista y el gusto? Bueno, la sabiduría popular enseña que a una dama se le llega más fácil por el oído. ¡Ey! ¡Ey, cuidado! Yo diría, yo diría C. C, olfato y audición, eso es correcto. ¡Wow! ¿Qué dices? Eso es correcto. Es verdad. Muy bien. A la mujer hay que hablarle y la mujer debe sentir que tú tienes un buen olor. O sea, olfato y oído. ¿Dónde está? Yo no tengo mujer porque yo tengo esta nariz. Exactamente. Mis cosas nasales son fortificadas. Vamos a ver, mi querido Ernesto, ¿dónde está Transilvania? En Rumanía, en Budapest. ¿Sólo existe en Disney o en Alemania? Esa es la localidad legendaria de Drácula. Sí, señor, es verdad. Está en Rumanía. Exactamente, correcto. ¡Álvaro! Eso es correcto, exactamente. Me metí un Drácula de una vez, ¿viste? Sí, sí, sí. El hombre la tiene. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la película con más Oscar en la historia del cine? La difícil es. El Titanic, El Señor de los Anillos. Retorno del Rey, Ben Hur o todas las anteriores con 11 premios. Aquí se da una casualidad interesante. Me fascina Ben Hur. Es una película que está basada en una novela de Luke Wallace. Yo no voy para allá, ¿no Ben Hur? Es maravillosa, ganó 11 Óscares. Titanic, que también... ¿Y quién va a ganar la película? Titanic. Titanic, ok. Titanic ganó también 11 Óscares. Es una película que a mí me gusta mucho también. Y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que completa la trilogía de J.R.R. Tolkien, de El Señor de los Anillos, también ganó 11 Óscares. Así que todas las anteriores ganaron 11 Óscares. ¡Ey, pero muy bien! La tiene el tipo, cuidado. Con los detalles, ¿no? Dí que yo creo... Tú viste la película Ben Hur. No, yo voy, Ben Hur. O sea, yo no voy, Ben Hur. ¿Cuál es el animal que más muertes provoca cada año? Óyelo ahí. Es la ballena horca. Es la cobra real. Es el ser supremo o el mosquito. ¡Guau! Ves, esa está complicada. Porque el animal más terrible sobre la Tierra es el ser humano. Ahora bien, ahora bien. La capacidad, sí, claro. Pero la capacidad de propagar enfermedades que tiene un mosquito, creo que pudiera superar al ser humano. Yo me iría acá con un poquito de duda, lo confieso, con el mosquito. Con el mosquito. El mosquito no es un bobo cualquiera. No me moleste, mosquito. Bueno, el mosquito, el mosquito. A mí no me gusta esa canción. Tiene lógica. Pero espérate, espérate. A mí me gusta más, ¿tú sabes cuál? Tiene sentido. Tú sabes que tú, usted se pone... Había una canción que se llamaba así, No me moleste, mosquito. Sí, porque usted lo mencionó mejor la de Caquibara. Y los moquitos pullan. Sí. Pullan, pullan. Y los moquitos pullan. Pullan, pullan. Y los moquitos pullan. Tenga, 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 tenga. Pullan, y los moquitos pullan. Mira, señores, vamos a dar las gracias al amigo Ernesto. Ah, pero pasa el examen. Esto fueron muy bien, de verdad. Conciente. Hermano, mira, un placer de verdad tenerte aquí en el programa. El placer es mío. El placer es mío. Todavía me le das un saludo y un beso a todos los muchachos allá en Esto No es Radio. A todos y cada uno, en especial al comandante en jefe, nuestro querido Santiago. Es el líder de esta plataforma que, como insisto, tiene también como objetivo llevar conocimiento en Esto No es Radio con un poquito de diversión. Es una manera más llana de llegarle a los amigos y amigas que nos sintonizan cada día. Agradecido, don Hochi. A mí en especial, no me lo salude a él. A mí en especial, salúdame a Johnny Estrella. La estrella, mi querida amiga. La más completa. Y a Gaby de Sangles. Gaby de Sangles. El elenco lo completan. Pedro Manuel Casals. El Sensei. El cuarto bate. Ariel Santana. Ese es el cuarto bate. El cuarto bate, cuidado. Gracias. Que el público le tiene un cariño impresionante. Es cogidita. Ruge el león. Coherente. Señores, gracias. Es coherente. Es temprano todavía.